El asedio policial en contra de excarcelados no cesa. Una de las víctimas del hostigamiento gubernamental es el profesor Juan Bautista Guevara. Y leo un llamado a través de este medio que ustedes vinieron hasta acá, a toda la nación de Nicaragua, de que debemos unirnos. La unidad nos hace fuerte. El Señor Jesucristo es un Dios de amor, de justicia, de misericordia, y es un Dios democrático. Jesucristo siempre estuvo al lado de los cautivos, al lado de los sufridos. Entonces, debemos unirnos en nuestro Señor Jesucristo, toda la nación de Nicaragua, los que están exiliados por la memoria de los asesinados, más de 500 asesinados, los desaparecidos, los que están en el exilio en cualquier parte del mundo, que cuando esta pesadilla acabe, regresen a esta patria que los vio nacer, porque necesitamos construir esta Nicaragua. Y esto no es solo un esfuerzo del profesor Juan Bautista, o de Juan Bautista simplemente. Es un esfuerzo de todo el pueblo de Nicaragua, porque al final de todo esto, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha de unos pocos favorece a la mayoría. Ahora tenemos que invertir eso. La lucha de la mayoría tiene que llevarnos al verdadero éxito, en contra de este régimen. Y entonces yo hago un llamado nuevamente a este Señor Almagro, a la Comunidad Internacional, a la OEA, a la OTAN, al Congreso Europeo, al Congreso de Estados Unidos, al Vaticano, a través de este Señor representante, el nuncio apostólico, que no sea de la vista gorda, que vea el sufrimiento de este pueblo, que estamos todos pasando. Aquí mi familia, mis niños, mi mamá, mi tía, sufren cuando miramos a la guardia acá, en este lugar. Y esto no ha parado, es constante, es siempre. Entonces yo le hago un llamado también a todos los jóvenes que no sean apáticos, porque la apatía de todos estos 40 años nos tiene sumergido en esto. Y que esté claro el pueblo de Nicaragua, que la única bandera que nos cobija es la bandera azul y blanco. Y en esa bandera azul y blanco tenemos que unirnos todos para poder liberarnos de este régimen. Y que cada uno de nosotros tomemos un reto, que seamos un Moisés. Porque Moisés tomó el báculo del pastor para ayudar al pueblo. Y Dios le ayudó a través de su espontaneidad y voluntad. Así que todos nosotros estamos llamados a ser un Moisés, no quedarnos en nuestras casas acostados o sin hacer nada, sin mover un dedo. Todos debemos unirnos porque esta es una causa justa, porque estamos luchando contra fuerzas oscuras y satánicas.